Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Antonio, estás demandando a Mireia. Sí. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Mireia es mi esposa. Ok. Yo la estoy demandando para que ella se someta a un aborto. De no ser así, yo le exijo el divorcio o una suma de 100 mil dólares por daños y prejuicios. Mireia sabía que era mi hermana y se dejó embarazar de mí. Cosa que desconocía yo. ¿Pero cómo que es tu hermana? Así mismo como le cuento, doctor. Espérate un momentito. No, eso no es así, doctor. No, no, espérate un momentito. Espérate. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Siete años. ¿Y tú dices que son hermanos de madre y padre o...? No, no, no. Oh, son medios hermanos. Medios hermanos. Son medios hermanos. Ok, por parte del padre. ¿Y cómo tú lo descubres? Resulta ser que una tarde yo llego de mi trabajo y entro a la habitación y descubro que en la computadora hay un blog que yo le traje evidencia a producción para que usted lo vea. Ok, déjeme ver, señor director. Espérate. Eso es una aberración, doctora. Eso yo no lo puedo permitir. Yo no te puedo permitirle eso. Espérate un momento. Derecho SAC, síndrome de atracción genética. Sí, doctora. Bienvenidos a mi página de internet. En este foro podrás compartir tus historias de amor con otros miembros del síndrome de atracción genética. Personas que como yo tenemos que mantener nuestro amor en las sombras por temor al bochorno público. SAC significa síndrome de atracción genética. Esto lo tiene que haber inventado un psicólogo. Algunos psicólogos sostienen que miembros de una misma familia que crecieron separados podrían sentirse sexualmente atraídos al encontrarse en la edad adulta. Y aquí queremos recoger nuestras historias de amor y defender nuestros derechos a amarnos libremente sin temor a ser perseguidos. Por más de siete años he mantenido una relación con mi hermano con temor a que nos descubran. Si tu situación es parecida y tienes más de 18 años pulsa aquí para entrar al foro. O sea que cuando ustedes se casan ustedes no sabían nada de esta relación filial de ustedes. Absolutamente nada. Pero lo que me incomoda a mí es la mentira porque ella aún sabiéndolo ella no me comunica a mí lo que está sucediendo. Espérate Mireia. Cuando tú descubres esto tú la confrontas. Exactamente. Y le dices como tú descubiste que éramos hermanos. Exactamente. Cuando yo descubro que ella tiene esto en su computadora yo la confronto donde ella me dice al confrontarla la verdad de lo que está sucediendo. Es ahí donde yo le digo a ella. Pero ella como descubre ella que ustedes son hermanos. Ella... Si me deja explicarle doctora... Bueno a ver explícame. ¿Cómo lo descubriste? Vamos a hacer este juicio como media conversación. Ok. Está bien. Como dijo Antonio nosotros nos conocimos hace siete años tenemos una relación hemos tenido una relación preciosa bella con una comunicación un respeto y en estos siete años el sueño de nosotros siempre fue tener un bebé. Ok. El sueño de cualquier matrimonio y nos hicimos un montón de exámenes de tratamientos y en uno de estos exámenes el doctor me llama y me dice mira aquí pasa algo hay un lazo genético entre este señor tu esposo y tú y obviamente aquello a mí me cayó como un balde de agua fría fue algo terrible para mí. Claro yo entiendo que él se haya puesto de esa manera porque yo en ese momento no le dije nada. ¿Y por qué tú no le dijiste nada? Yo quise evitarle ese dolor Mireia pero eso eso exactamente fue un engaño tuyo yo eso no te lo voy a perdonar Mireia pero por eso nosotros tenemos una relación hermosa de los siete años no quiero eso no quiero navegar en eso fíjese que tú aún sabiendo ya cuando el médico te habló de la genética de ustedes tú no resististe no dijiste déjame renunciar a la libertad de tener un hijo yo renuncié a la fertilización yo renuncié a la fertilización le dije que no y tal ¿Y cómo quedaste embarazada? Bueno porque fue natural o sea que el embarazo al final fue natural Sí a los tres meses no fue en vitro Fue natural y estábamos felices porque es nuestro baby o sea él estaba temeroso porque obviamente puede haber posibilidades de que salga un bebé con problemas pero por favor doctora De ella desistir ya de tantas pruebas que habíamos hecho y demás ella desiste y me dice bueno vamos a dejar que las cosas sean por mano de Dios que fluyan y sale embarazada entonces a los tres meses ya sale embarazada pero ella me da la noticia imagínese usted después de tantos años cómo me voy a sentir yo qué felicidad estamos felices a recibir esa noticia de ella fue el sueño de siempre nosotros Antonio después vino la bomba atrás nosotros no controlamos eso a ti no te choca el hecho de que este hombre es tu medio hermano es que nosotros nosotros no tenemos nada que ver con ese lazo genético nosotros nunca nos vimos nosotros no el síndrome tu hijo va a crecer tu hijo va a crecer un día ay mire ya ok y cómo le vamos a explicar nosotros bueno dímelo a mí cómo tú le vas a explicar a tu hijo pero hay grupos de apoyo doctora yo no voy a castigar a mi bebé porque y si viene con síndrome de edad el problema es doctora que en su idea en un futuro los niños van a entender eso en un futuro los niños van a entender eso les ofrecen un hogar lleno de amor nuestro hogar es un hogar de amor igual lo vamos a amar Antonio y yo lo van a amar tú pero ustedes no son las únicas gente que van a amar yo entiendo que él ahora está atribulado por la noticia ya veo que Miguel está ofuscada con su amor déjame hacer un corto ¿quién tiene testigos? yo tengo un testigo voy a hacer un corto receso a la vuelta recibimos al testigo de la demandada hablamos con nuestros expertos y buscamos solución no se vayan Antonio demanda a su esposa Mireia con quien lleva siete años de una relación matrimonial que ellos dos describen como linda amorosa respetuosa satisfactoria para ambos él quiere que ella se efectúe un aborto está embarazada en este momento no sé ni qué tiempo de embarazo tienes tres meses tres meses o de lo contrario él quiere el divorcio y cien mil dólares por daños y perjuicios ¿por qué? porque él ha descubierto ahora después de siete años de matrimonio que son medios hermanos por parte de padre por eso se presenta esta demanda pasemos al testigo de la demandada por favor es nuestro bebé Antonio es nuestro bebé no voy a permitirte nosotros vamos a salir adelante con eso no estamos solos hay mucha gente o abortas o me das el divorcio no que voy a abortar a mi bebé tú estás loco tú estás loco es mi bebé buenas tardes su nombre es nuestro bebé María María y tú has venido de testigo de la demandada ¿cómo los conoces? no yo conocí a Mireia mediante el blog ahí hemos chateado y hemos instalado una amistad ¿y por qué te interesó el blog? porque yo también padezco del síndrome de atracción genética ¿cómo es? yo desde muy niña me adoptaron yo nunca conocí a mis padres momento yo nunca conocí a mis padres ni tuve ningún tipo de vínculo con ellos hace seis años conozco un hombre él me lleva 16 años instalamos una relación nos enamoramos actualmente es mi pareja yo tampoco puedo tener bebé nos hicimos los estudios y ahí en ese proceso el médico nos llama porque fuimos como pareja a decirme de que él era mi padre y que yo era su hija es que existe espérate son personas que nunca se han conocido Mireia no me apoyes aquí nada please ¿y cómo tú puedes mantener una relación con tu padre? pero nosotros nunca tuvimos ningún vínculo ni nos conocimos yo lo amo como un hombre y él como una mujer a mí pero no es un hombre es tu papá es como la relación de los gays que antes yo me hice no es la relación de los gays este es el problema con los seres humanos señores ahora por lo de los matrimonios que ahora todo el mundo que tiene algún tipo de aberración pero yo les voy a explicar por qué existe el incesto el incesto tiene una base en la historia y en la ciencia no tiene nada que ver con los gays que son derechos sociales humanos de la persona no no aquí estamos hablando de que hay unas consecuencias serias en la historia tanto con propiedades etcétera como en la ciencia con los hijos etcétera son dos no es los gays estás confundiendo la gimnasia con la magnesia dos cosas diferentes y fíjense como nos ajustamos a todo ellos no le dicen incesto en la palabra incesto aquí no aparecen por nadie de ellos ellos hablan del síndrome de atracción genética doctora es que nosotros esas personas no se conocen no se conocen rellenitos igual que Antonio y yo no nos conocimos nunca jamás mantuvimos un vínculo afectivo emocional Mireia nos conocimos en la adulteria nos enamoramos porque precisamente eso eso no borra el hecho hay un hecho indeleble en todo esto que va a traer consecuencias de alguna manera y es que ustedes son hermanos paternos está bien pero igual hay un amor grande y estamos embarazados los dos pasemos a nuestros expertos la doctora Madeline Hernández el doctor Moisés Irizarry y el abogado Ángel Leal mire esto está pasando muchísimo porque con el mundo disfuncional que la gente adopta en esto y cada cual nos vamos conectando más y más ahora mismo en el Reino Unido hay una madre y un hijo se conocieron después de 30 años y quieren ahora hasta casarse madre e hijo hablan de que el sexo es fabuloso imagínese usted y que no es insecto ahora mismo en el caso de la testigo con el padre etcétera el cómo se expresan algunas condiciones y qué probabilidad tienen de que se expresen estas condiciones qué pasa según nosotros tenemos variedad genética entre todos nosotros hay menos probabilidad de que ambos de estos genes se encuentren y produzcan un síndrome sumamente serio tengo entendido que se les hizo una prueba a ellos para confirmar su relación se les hizo una prueba de índice de fraternidad que es una prueba que se hace para ver si ambos son hermanos y el índice de fraternidad no se mide por porcentaje se dice si ellos son hermanos o medio hermano en este caso el resultado va a dar más de 1.0 y el resultado de ellos es 3.28 lo que claramente sí son medios hermanos perfecto ok ahora doctor vamos a hablar de como los psicólogos algunas veces empiezan a explicar cosas que por lógica a mí esto por lógica me parece súper lógico que dos personas que comparten su genética y no se criaron juntos se encuentran por la vida y se sienten atraídos esa parte me hace lógica porque uno se siente atraído a su genética y puede suceder y los estudios indican que esto es por una falta de un efecto que se llama el western mark effect las teorías dicen que los niños que son criados juntos antes de la edad de 6 años tienen una menos probabilidad de tener una atracción genética después de adulto quiere decir que si puede suceder esta atracción que dicen los psicólogos de estas atracciones o sea son positivas como las evitamos pues yo quisiera evitar esto si yo de pronto siento toda una atracción con alguien yo voy a preguntarme será mi primo pero como uno va a hablar eso y es importante evitar estos tipos de atracción porque hay algo muy fundamental y es los cruces genéticos como estaba hablando el doctor los problemas los efectos tan graves que puede suceder y por ende es importante evitar eso hablemos de la parte legal el matrimonio de estas personas bajo la ley de Estados Unidos es válido matrimonio nulo encontré un precedente legal del año 81 en el estado de Delaware que precisamente se trató de un medio hermano una media hermana que uno de ellos fue adoptado subsecuentemente se quisieron casar se casaron y si fueron procesados por un matrimonio incestuoso la corte determinó de que el matrimonio era nulo porque no tienen la capacidad legal de poder casarse por lo tanto el matrimonio para efectos legales no existe bueno y ahora en el caso de ellos que están esperando a un hijo existe una doctrina legal del matrimonio putativo donde alguien actúa inocentemente contraen este matrimonio que es nulo o anulable y bajo ciertas circunstancias aunque la corte no reconozca la legalidad del matrimonio trata la unión para efectos de separación de bienes o pensiones alimenticias de cierta manera le atribuye ciertas características de un matrimonio a esta relación para hacer justicia entre las partes hasta el momento donde ya haya este conocimiento de que el matrimonio no puede existir ok tú eres el demandante te la voy a poner a ti tú me estás diciendo que si ella no se hace un aborto tú quieres el divorcio y 100 mil dólares yo no voy a abortar yo no te voy a dar 100 mil dólares porque yo no la voy a castigar a ella por algo que ustedes sintieron que qué sé yo qué sé cuánto Antonio no me vayas a dejar sola con el bebé tú decides es nuestro bebé es que fíjate lo que te voy a explicar es que yo no te puedo ni siquiera divorciar porque ella está embarazada y yo por lo menos voy a respetar de que el pobrecito el niño ya es incestuoso producto de incesto etcétera bastardo también no 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 qué es eso qué palabra el pobrecito es condenarlo de verdad a lo máximo así que mira lo que vamos a hacer nada así que en este momento este caso queda suspendido porque tú no te decides no además no es que no te decidas es que no hay solución yo no te puedo conceder ni el divorcio ni te voy a dar 100 mil dólares están entre las patas de los caballos y ahí tendrán que seguir hasta que la luz salga por la luz y no escribas más blogs chicas esa te bobería con los blogs doctora yo no soy la única esa es la y qué y a ti qué te vas a sentir mejor porque compartes tu dolor con otros ay por favor entonces es mujer suficiente y carga lo tuyo carga lo tuyo que los demás no van a compartir tu dolor contigo créeme el dolor se lleva uno solamente uno es el que lleva las consecuencias de lo que uno hace y compartirla con los demás qué hace realmente no hace nada ponerlos a usted en peligro y violar su privacidad caso queda en el aire he dicho caso en el aire mira tú caso en el aire ahora sí bueno pues hacemos un corto receso y lo esperamos aquí en el próximo caso